Ignoro cuál sea el beneficio que se le da al compañero trabajador, porque hay miles de trabajadores que son repetitivos en los premios. Hay muchos que son excelentes trabajadores y no son reconocidos. Pues mira, no sé cómo ellos se les reconoce, pero sí he sabido que es por medio de los delegados de SUCSAG. A mí sí me gustaría y sí le hago una invitación que nos tomen en cuenta que en CITRAC hay muy buenos trabajadores. No somos sindicatos mayoritarios, sí, pero la gente sigue trabajando de sus trincheras, dando lo mejor. Tenemos jefes de área que ponen la camiseta también, igual que los compañeros SUCSAG, y que merecen ser tomados en cuenta.